La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene una relación de respeto y compañerismo con el sindicato de profesores y recientemente sostuvieron una reunión cordial, pero aún no fijan una agenda de pláticas. El día de ayer tuvimos una reunión muy grata con el Comité Ejecutivo del SPUM, estuvo presente también mi equipo, los funcionarios que están colaborando en la presente administración, fue una reunión de acercamiento, de cortesía, de intercambio de experiencias muy generales, todavía no fijamos una agenda en particular. En cuanto al emplazamiento a huelga que tiene el SPUM para el mes de febrero, Cerna González detalló que el Consejo Universitario está abierto para escuchar todas las voces y protestas, siempre y cuando exista el trabajo conjunto bilateral para poder encontrar las mejores cauces en marco de las atribuciones de ambas partes. Las propuestas que se tengan de cualquier sector universitario, de cualquier nivel educativo, también se hagan llegar al Consejo Universitario y yo voy a honrar ese acuerdo del Consejo Universitario, esto por supuesto implica el trabajo conjunto bilateral y vamos a encontrar los mejores cauces para hacerlo de esa manera en el marco de las atribuciones de las partes. A su vez, refirió que en la próxima reunión con el Sindicato de Maestros se estará definiendo los puntos a tratar de trabajo, misma que será definida al paso de las próximas reuniones con el Sindicato. Para Coasar TV, Oscar Suárez.